Cuando era un guache Nunca me gustó la escuela Y trabajándome la tuve que rifar Tenía mil sueños y para no pasar hambre Yo tuve muchos trabajos pa' poderme superar Tuve mil broncas porque nunca fui dejado Y mejor pa'l otro lado me tuvieron que mandar Anduve en Texas y en diferentes estados Tenía 18 años, no lo voy a olvidar Trabajé duro en la construcción y en el campo Pero el sueño americano no es como cuentan por ahí Y al poco tiempo me regresé pa' mi rancho Donde conseguí trabajo con gente de Michoacán Con mis patrones de Santana a Baclán Por si se ubica de cerca de Abatzincán En el limón comenzamos a trabajar Le echaba ganas siempre junto a mi carnal Poco a poquito me comencé a superar Los tiempos buenos comenzaron a llegar Gracias a Dios la vida hoy me pudo cambiar Pues ahora tengo lo que un día llegué a desear Y ahí le va el saludazo para mi carnal Luis El compa Manny y mi amigo el capitán Y esto es puro tierra caliente cocho Y somos puro afinarte music Por muchas cosas en la vida ya he pasado Perdí a mi padre y es lo que me dolió más Junto a mi hermano hoy siempre lo recordamos Destapando las bucanas nos ponemos a brindar Con el corrido del delante de la Tejana Con la voz del compa Yoni recordamos a mi papá Tengo a mis hijos, mi esposa que tanto yo amo Son mi alegría y mi mayor felicidad Hoy los problemas ya los deje por un lado Pero traigo una de los once por si alguien le quiere entrar No se confunden, soy calmado y no dejado Pimentel es mi apellido y de nombre llevo y va Con mis patrones de Santana a Matlán Por si se ubican cerca de Abatzincán En el limón comenzamos a trabajar Le echaba ganas siempre junto a mi carnal Poco a poquito me comencé a superar Los tiempos buenos comenzaron a llegar Gracias a Dios la vida hoy me pudo cambiar Pues ahora tengo lo que un día llegué a desear Música 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 Gracias por ver el video